Bueno, respecto a la pregunta que me realizas, solamente me gustaría decir dos cuestiones. Creo que es claro y es algo evidente que tenemos un sector ganadero con una alta calidad, altísima calidad profesional y de producción ganadera. Creo que estamos en la vanguardia, es un país que está en la vanguardia en cuanto a profesionalidad y calidad.